Buenas a todos gente, os traigo una partida donde vamos a aprender a usar un poco la ventaja de espacio y presionar la debilidad más importante de nuestro rival, como siempre he explicado ahí poco a poco en esta serie que os gusta tanto de la mente de G. Empezamos con D4, caballo F6 y C4, esto fue una partida que yo jugué ahí en el torneo de Open de Sangu y Sitges hace ya algunos años. Puedo alfil B4, entramos en una ninfa de toda la vida, dama C2, básicamente intento retomar en C3 de dama para que no me queden los piones doblados y D6 de mi rival. D6 es una jugada que ya me está dando bastante información realmente, es una jugada que me está diciendo que mi rival no va a golpear directamente al centro con D5, con lo cual tengo un poquito más de tiempo para yo ser el que gana ese espacio. Aquí hay muchas maneras de jugar, una manera que a mí me gustó bastante durante la partida fue jugar E3. La idea es intentar colocar el alfilito en D3 y el caballo para que cuando él me tome en C3 yo pueda retomar de caballito en C3 y seguir controlando las mejores o las casillas más importantes del centro. Él siguió con el roque y yo alfil D3. Como digo, mi idea es sacar el caballo en E2 para después de A3 retomar de caballo. De esa manera estas casillitas que son las que tengo peor controladas porque no tengo peones en esas casillas, voy a poder digamos hacer esa función. Aquí él jugó muy muy bien con la jugada C5 y es que realmente el negro no podía, como digo, tomarse todo el tiempo a la ligera. Si él hace una jugada como B6, buscando el desarrollo por aquí, que parece muy lógico, después de caballo E2, alfil B7, yo podría seguir por ejemplo con A3. Yo tenía pensado algún tipo de sacrificio de este estilo, ya que bueno, aunque el negro pueda comer este peoncito de G2, después de torre G1, un avance como E4, digamos que tengo el centro, tengo la pareja alfil en la columna abierta y yo la partida consideraba que esto era, digamos, suficiente como mínimo para tener una buena compensación. También hay otras posibilidades, pero esto me parecía suficiente para jugar una buena partida. Él decidió hacer C5, como digo, golpeando en el centro para no dejarme cogerlo con tanta fuerza. Y aquí tomé en C5. La idea de DxC5, que a priori parece rara porque estoy dando un poquito el centro, es, bueno, si él come de alfil, voy a seguir desarrollando las piezas y me voy a quedar con una ventaja de desarrollo y a la larga con una ventaja de espacio. Si él come de peón, a pesar de que esta posición parezca bastante, bastante aburrida, mi idea de hecho era, bueno, muy compleja. Quería hacer B3, sacar el alfil en B2 y enrocarme el largo. Aprovechar que mis dos alfiles apuntan al enroque y luego intentar chutar por aquí rápidamente los peones. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué este alfil en B2 va a ser tan fuerte? Porque como él tiene alfil en B4, que lo ha tapado su peón de C5, no puede volver para defender las casillas negras del rey. Por eso ese alfil en B2, después del enroque largo, va a molestarle una barbaridad. Él decidió hacer alfil por C5 y, bueno, yo tranquilamente con caballo F3 sigo desarrollando las piezas. Caballo C6, me busca aquí el doble y yo tranquilamente A3, que tiene un doble propósito. Evito el salto del caballo y además puedo, digamos, buscar ese avance con B4 para ganar más espacio. Él hizo A6, también se puede jugar con A5 para evitar este avance, lo cual, bueno, obviamente deja una debilidad en B5 a largo plazo. Él hace A6, como digo, y yo tranquilamente me enroco. No tengo prisa de hacer B4 porque, bueno, esto simplemente ha sido una jugada que le estoy dando, digamos, más información a mi rival de la que necesito darle. ¿Por qué? Porque yo todavía no he decidido si voy a hacer B4 o si quizás simplemente voy a hacer E4 y sacar el alfil por G5, que por supuesto también es una opción. Y él de momento decide hacer H6, que, bueno, puede ser, por ejemplo, una idea contra ese plan de E4 alfil G5 y simplemente una jugada útil para también tener el caballo móvil. Y yo coloco la torre en D1 apuntando ya a la debilidad. Yo me di cuenta que el peón de D6 es lo que llamamos un peón retrasado. Es un peón que, bueno, básicamente se ha quedado ahí en un sitio que no lo defiende otro peón. Por ejemplo, si este peón de D6 tuviera ese peóncito mágicamente en E7, no consideraría que es un peón retrasado porque ya está defendido. Ahora, como no lo defiende nadie y tengo este peón que evita que avance porque siempre se va a quedar aislado, decimos que es un peón que se ha quedado un poco retrasado. En este caso, él sigue con D7, por la lógica, yo le he colocado la torre en la columna, él decide quitar la dama. Y yo con B3 tranquilamente. ¿Por qué no hago B4? Precisamente por la misma razón que no la hice antes. B4, por supuesto, es una jugada posible y no es ni mucho menos mala, pero después de alfil A7 y alfil B2, yo sé que él va a seguir seguramente con jugadas como alfil D7, torre C8 y, bueno, este peón puede llegar a quedar en el aire, aparte de que tengo que considerar hasta qué punto a mí me interesa, después de una A5, este tipo de posición con B5 y que me quede débil la casilla C5 de por vida. Es por ello que yo dije, bueno, voy a hacer de momento B3, voy colocando las piezas y siempre tengo la opción en un futuro, si me interesa, de hacer B4. Él sigue con alfil D7, yo de momento sigo con alfil B2 y torre D8. Como veis, hemos ya desarrollado las piezas. Podéis preguntar, bueno, ¿por qué ha sacado alfil en B2? Pues fijaos, si yo coloco alfil en D2, me queda aquí la torre tapada por dos alfiles. Esto es triste y al peón D6 no va a ser una debilidad. Por eso tenemos que pensar en este tipo de cosas cuando vayamos sacando las piezas. Por eso en B2 veis que estorba mucho menos a mis piezas. Yo aquí no quiero colocar ninguna pieza, con lo cual no necesito. Él me hace torre D8 y ahora tengo que pensar, ¿cuáles son mis peores piezas? Ahora, de momento tengo las piezas bastante decentes. El caballo está bien, este caballo está bien. El alfil, bueno, lo bloquea el caballo, con lo cual una de estas dos ya vemos que está fallando algo. El alfil de D3 nos dice ya que aquí tiene una diagonal bastante vacía, que está estorbando la torre. Y nos damos cuenta que la principal debilidad es D6. También nos damos cuenta que la torre de A1 no está haciendo gran cosa. Solo viendo eso es bastante fácil darse cuenta que las peores piezas son estas tres y esta es caballo. El caballo no sé dónde voy a colocarlo, pero ya que sabemos el punto débil de nuestro rival, que es D6, tiene mucho sentido hacer simplemente torre D2. Torre D2, idea. Tranquilamente, me doblo a presionar el peón de D6. ¿Todavía tengo el alfil en medio? Sí, pero bueno, lo podré quitar cuando me apetezca a E2 o F1. Él hace alfil A7. A mí aquí me está apuntando la dama, así que bueno, hago alfil E2. Luego voy a quitar la dama D1. Como veis ya, empiezo a presionarle el peoncito. Él coloca el alfil en B8, con lo cual ya solo con esto he conseguido que su alfil se coloque de una manera mucho más pasiva. Y yo tranquilamente con dama B1 me quito desde que me apunté esa torre. Fijaos cómo hemos colocado las piezas de una manera que le hemos controlado los avances. Hemos dejado este peón totalmente retrasado. ¿Por qué? No puede hacer D5 porque me lo como. Él no puede hacer B5, perdón, porque me lo como. Con lo cual, él tiene demasiadas piezas. Esto aquí es cuando entra ya el problema del espacio. Fijaos que el negro tiene demasiadas piezas. Tiene todas las piezas menores y todas las piezas mayores. Y tiene tan solo tres filas para colocarlas. Nosotros, gracias al peón de C4, tenemos un poquito más de espacio. Con lo cual, los cambios de piezas realmente no nos interesan mucho. Y es de momento, o sea, elfil C7. Y yo con H3. Bueno, simplemente una jugada útil que me da un hueco en algún momento de la vida. Y evita algunos saltos. No es que sea la jugada del año, pero seguro que está mejor que en H2. Torre B8. La que claramente me está diciendo. Quiero meterte B5 en algún momento de la vida. Y yo me doy cuenta de una cosa. Digo, a ver, hemos dicho que mi alfil lo bloquea a mi caballo. Hemos dicho que el caballo es importante tenerlo aquí porque evita ese avance de D5. Hemos dicho que mi rival quiere hacer B5. Entonces, todo esto nos indica que la jugada es A4. ¿Por qué? Evito ese avance de B5. Me da la casilla A3 para que yo pueda seguir molestando básicamente a mi rival con ese pinchito aquí en la casilla D6. Él continúa con C8. Que ya es una jugada que obviamente se está colocando de manera extremadamente pasiva. Y al caballo en E8 es una pieza bastante peor. Y yo, bueno, sigo pinchando. Pumba, pumba, pumba. Y un caballo que puede llegar a la casilla D4 para seguir presionando. Él de momento sigue con la jugada, bueno, caballo A7. Que es una jugada bastante normal. Y yo tranquilamente caballo D4. Sigo mejorando. Fijaos que a mí realmente no me molesta demasiado que me presionen con una jugada del estilo E5. Porque eso debilitaría la casilla D5. Con lo cual es una casilla bastante segura para mi rival. Caballo C8. Él sigue haciendo aquí sus maravillas. Como veis se ve muy claramente como el problema de espacio es muy grave. Yo tengo las piezas con bastante, como veis, controladas y colocadas de manera bastante armoniosa. Él no tiene espacio para colocarlas de manera armoniosa. Sigo con alfil F3. Simplemente metiendo más presión. El alfil N2 no hace demasiado. Aquí presiona un poco. ¿Hace una gran maravilla? No, no es que haga nada particular. Pero veis como poco a poco al ir mejorando todas las piezas individualmente. Y con sentido respecto a las otras piezas. Pues hace que nuestro rival no se pueda mover. Alfil B6. En algún momento quiere buscar un alfil C5. Y por eso yo hago P4. Gano un poco de espacio. Yo obviamente sé que ahora mi alfil no va a presionar aquí. Pero me estoy dando cuenta de que si sigo apretándole. Si sigo ganando espacio con los peones. Sus piezas cada vez se van a ver más y más hacia atrás. Y esto puede crear algunas debilidades y temas tácticos. Como va a pasar más adelante en la partida. Él hace dama H4. Y yo aprovecho para con C5 abrir. Yo me di cuenta que si él come en C5. Cosa que no debe hacer. Se abriría la columna D. Y yo tengo dos torres colocadas. Está el peón de B7 que hemos apuntado previamente. Con lo cual veis que de repente todas las piezas tienen sentido. Él hace alfil C7. Y yo sigo con B5. ¿Por qué? A mí no me interesa comer aquí. Para empezar porque le ayudo. Viene con el caballo. Está sacando a C4. Y estoy ayudando a que él desarrolle las piezas. Mientras que haciendo B5. Le meto varias amenazas. Para empezar B6 gana piezas. Fijaos que ya le atraparía al caballo. Que a pesar de estar en su terreno de campo. Pues literalmente no tiene ya ni una casilla. Él tampoco me puede comer en C5. Porque eso básicamente liberaría la columna. Y bueno. Hay muchas jugadas buenas. Caballo B3 sería muy fuerte para tomar en C5. Y porque ese caballo. Porque ese alfil D7. No tiene buena casilla. Él hace alfil A5. Me clava. Y yo hago alfil B4. Es verdad que le estoy cambiando una pieza. Lo cual no es lo ideal. Porque tengo más espacio. Sin embargo. Gracias a este cambio de piezas consigo varias cosas. Mi dama se activa mucho más. Está buscando casillas más interesantes. El alfil además. Dentro de que era bastante papa. Tenía una función importante. Que era defender la torre de D8. Esta torre ahora solo está defendida por la dama. Y eso claramente va a crear temas tácticos. Porque yo tengo aquí. Todo apuntando hacia esa casilla. Con lo cual. Cuanto menos defendida esté. Más fácil será que algo desgraciado. Pase para las negras. A por B. Yo tranquilamente recupero. Y él decide cerrar con D5. Lo cual. Bueno. Es una decisión difícil de tomar para él. Pero desde el punto de vista humano. Es la más normal. El módulo dice que se puede comer aquí. Pero la realidad es que después de dama por. Parece un milagro. Que aquí no te vaya a pasar una desgracia. Con las piezas así. Y de hecho el negro sigue estando bastante bien. Le hacía hacer D5. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo un alfil que quiere presionar. Tengo unas torres que quieren abrirse. ¿Qué jugada se hice sola pensando un poco? Pues E4. Obviamente yo aquí necesito abrir la posición. Él puede hacer una jugada como E5. Para intentar cerrarme como D4. Y aquí. Bueno. Yo tengo bastantes opciones. Una de las que yo pensaba tranquilamente. Era caballo por D5. Y después de peón por. Y caballo por. Perdón. Y torre por. Él no se puede mover. Otra interesante. Simplemente comer de peón. Y a peón por. Torre por. Tengo tres peones. ¿Tengo piezas de menos? Sí. Pero da igual. Porque meto un peón en D6. Y él no se puede ni mover. Luego el peón en D6 vendrá. Había muchos sacrificios diferentes. Él hizo D4. Y aquí. Bueno. Ya empiezo a ganar con varias jugadas. Aquí hay un momento muy bonito. Por ejemplo. Esta jugadora preciosa. Caballo por E6. Le como. Le clavo. Y lo que es más importante. Le clavo a la dama. Con lo cual. Él deja de amenazarme al alfil. Tendría que comer de F. Y después de torre por. Torre por. Y torre por. Simplemente está perdido. Voy a retomar en E4. Con peón de más. Con mejores piezas. Y bueno. Un desastre de posición para las negras. Mirbal. Bueno. Perdón. Yo decidí tomar en E4 directamente. La cual me parecía que también era muy buena. Amenazo C6. Amenazo caballo por E6. Y de hecho. Después de caballo C6. Aquí le metí un truco muy bonito. Aprovecho. Como siempre. Que tener la cabeza. Los puntos débiles. Débil. 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 Y bueno. Esos son los principales puntos débiles de esta posición. O piezas sin defender. La dama está sin defender. Aparentemente no podría pasarle nada. ¿Verdad? Pero fijaos. Tras caballo por E6. Buena jugada. En caso de que el retomase DF. Dice. Bueno. Pero esto está defendido Miguel. ¿Qué es lo que estás intentando? Pues fijaos. Débil. Jaque. Quito el alfil con jaque. Con lo cual él. Bueno. Tiene que comer. Y tras dama por H4. Tendría además. La partida. Bueno. Sigo con caballo por E4. Y aquí había calculado que tranquilamente tras caballo por D8. La posición estaba totalmente finiquitada. Alfil F5. Era el último intento aquí para las negras. Pero bueno. Simplemente tengo calidad de más. Y peón. Con lo cual solo hace falta simplificar un poco la posición. Hay varias maneras de hacerlo. Yo opté por la más sencilla. Simplemente comí en E4. Comí por aquí. Alfil por. Y torre E2. Y decidí quitar el alfil. Metí con el jaque arriba. Re H7. Bueno. Hay mil maneras de ganar esta posición. La más sencilla me pareció. Pues simplemente pasar al finalito. Torre por. Torre por C8. Torre por. Y torre C1. Tengo un final con calidad de más. Y con un peón. Que bueno. Simplemente pumba pumba. Quito la torre. Corono. Y se acabó. Alfil F5. Torre C7. Ataco peón. Rey. Avanzo. Quito la torre. Y bueno. No hay mucha historia. Simplemente hay que seguir avanzando el peón. Y después de torre B8. Abandono. Entonces. ¿Qué nos enseño? ¿Qué nos podría enseñar esta partida? Pues bueno. Básicamente hemos aprendido un poco. A cómo jugar este tipo de posiciones. Cómo mejorar piezas. Cómo aprovechar la ventaja de espacio. Cómo fijar la debilidad. Cómo básicamente ir llevando las piezas una a una. A presionar esa debilidad. Y se ha visto bastante claro. Cómo las piezas del negro. De hecho. Al ser tanta. Literalmente tenía todas las piezas. Solo había cambiado un peón. No puede. No es capaz. Básicamente de maniobrar. En tan solo dos filas que tenía. Porque hay demasiadas piezas. Y las debilidades se suman. Y bueno. Básicamente eso te deja muy poco margen de maniobra. Así que nada gente. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. T-Final. 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 T-Final.